Son memoria, son presente. ¿Dónde están? La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad cometido por el terrorismo de Estado. Todavía no sabemos dónde están. Y la impunidad sigue hasta el día de hoy. Por eso seguimos exigiendo verdad y justicia. Y siempre mantenemos la memoria. Este 20 de mayo, la marcha del silencio se hace en un contexto muy especial. Aunque no podamos marchar en persona, desde Cotidiano Mujer nos sumamos a la convocatoria de familiares. Les invitamos a hacer de mayo el mes de la memoria y a marchar virtualmente a través de Instagram. Podés encontrar las indicaciones en la página web vivosannuestramemoria.com Son memorias, son presente. ¿Dónde están? 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 ¿Dónde están?